hola cómo están este vídeo es un poco diferente voy a tratar de hacer una queja más que nada porque algo en Rackion no está funcionando bueno en este caso vendría a ser la mensajería la mensajería yo no puedo hablar con nadie o veo a mis contactos sí pero no puedo hablar con nadie no puedo responderle a nadie porque en realidad mi mensajería o el F9 no me funciona por ejemplo yo voy a empezar voy a mandarle un saludo a Primax voy a escribirle algo solo para que ustedes vean un poco yo voy a darle enter por más que le doy enter 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 para que envíe el mensaje no no se envía el mensaje voy a hacer lo mismo voy a entrar a mi inventario desde aquí le voy a tratar de enviar un mensaje y como ven no envía el mensaje y puedo elegir a cualquiera puedo elegir a cualquiera de mis contactos y no envía el mensaje no envía el mensaje por nada del mundo por más que aprieto enter enter ni al que está conectado ni al que está conectado bueno en este caso se me bloquea la mensajería no entiendo por qué porque no hace mucho si me funcionaba normal bueno no entraba hace unos días me funcionaba normal pero ahora de la nada ya no tengo mensajería o sea no me funciona la mensajería y eso ocurre entrando también a cualquier sala voy a entrar a jugar a cualquier sala voy a escribir dentro de las salas voy a tratar de escribir y un poco van a ver que también se me traba eso no funciona el f9 en mi cuenta no sé si el problema es de él bueno no yo creo que sólo es de mi cuenta porque la mayoría no se queja o no he visto reportes reporte alguno con respecto al tema más que nada voy a tratar de esto ahí acá ni siquiera puedo bueno bueno no puedo ni siquiera escribir puedo aquí que existe a ni siquiera me sale la palabra o no me sale las letras por más que intento escribir no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo escribir hasta que no puedo escribir en nada no me molestes no no puedo voy a salir a la sala de espera ahora vamos a ver si le puedo escribir aquí aquí sí puedo escribir pero la letra no 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 lo envían en realidad no le envían ni en ningún lado por ejemplo se me ha bloqueado totalmente la mensajería como les digo no sé si en en realidad será esto obra de obra del mismo ratio o algo está pasando dentro de mi cuenta en realidad me han bloqueado la mensajería yo no puedo comunicarme nadie con la envase en mi mensajería no puedo comunicarme con nadie y bueno como bueno algunos dirán el problema de repente es en tu computadora has hecho mal algo de repente has hecho mal algo en tu computadora para que el juego no te funcione o la mensajería dentro del juego no te funciona bueno yo ya he reinstalado el juego me he descargado de nuevo el juego he borrado todo y bueno nada sigue fallando esto de la mensajería o sea yo no puedo responder no puedo hablarle a nadie dentro de mi cuenta así es que en vano me envían mensajes porque no puedo responder bueno vamos a ver vamos a hacer la prueba para que ustedes mismos se den cuenta voy a entrar voy a salir de mi cuenta y voy a entrar a otra cuenta cualquier cuenta voy a entrar a otra cuenta bueno aquí dejó ya bueno ahora vamos a abrir voy a abrir otra cuenta vamos a entrar a otra cuenta vamos a entrar a esta cuenta y vamos a ver el detalle aquí vamos a ver que al entrar en esta cuenta o cualquier otra cuenta dentro de mi computadora yo puedo normal usar la mensajería y bueno ya ustedes van a ver un poco ese detalle ahora no sé si en realidad solo es solo me pasa a mí mi cuenta porque no he visto queja alguna de nadie no he visto en otras personas bueno si he visto una persona quejándose de su mensajería creo que pero no he visto más o sea no he visto que la mayoría se queje por este detalle o me habrán bloqueado a mí personalmente habrán bloqueado a mi cuenta de mi cuenta de Raimi para que no pueda comunicarme dentro de en el juego con nadie por ejemplo aquí solo tengo un agregado le voy a escribir a ver Como ven aquí se envió el mensaje Rapidito Voy a entrar al inventario también Ya bueno Vamos a escribir aquí Vamos a escribir en el mail Como ven el mensaje se envía correctamente Yo no entiendo por qué en otras cuentas Yo puedo hablar con cualquiera Entrar en cualquier sale Puedo hablar o usar la mensajería normal Inclusive con lo que no tengo Me puedo saludar Normal como pueden ver Pero en el caso de mi cuenta Aparece en la mensajería bloqueada Bueno no sé Espero que este video lo voy a enviar En todo caso a Report en Sony Para que ellos mismos traten de revisar Qué es lo que pasa con mi cuenta Y también vamos a ver Vamos a ver Qué respuesta me dan Bueno vamos a ver Qué respuesta me dan En todo caso Bueno espero que les haya No sé si ha agradado Este video Porque en realidad Solo es Solo es para explicar Un detalle Que le ha pasado a mi cuenta Que yo no puedo usar La mensajería Dentro de mi cuenta Por más que intento No puedo usar la mensajería Escribo, escribo Así es que tampoco Me escriban mucho Porque no les voy a responder Porque no puedo responder Ni los mensajes Que me envían Dentro de mi cuenta Ya bueno Espero Hasta aquí será el video Gracias